1.300 AM, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tejido de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talones... Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx Página de Internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son... Solo Negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Les agradezco con mucho gusto. Desde las instalaciones de Solo Negocios para este programa Solo Negocios Radio, en transmisión por el 1300 de amplitud modulada, aquí en Ciudad Cuara y Chihuahua y zonas incumbrecinas, así como por Internet, en Facebook Live de nuestras noticias, Radio Mexicana 1300 AM, al igual que Solo Negocios, en el fanpage de Facebook, y más tarde en las diversas redes sociales donde colgamos ya sea video o audio y con el cual puede usted disfrutar posteriormente si es necesario. El día de hoy vamos a platicar de varios temas relativos a lo que es la economía y el derecho, enfocados por supuesto a la toma de decisión de la empresa. Y vamos a platicar sobre un tema que a mí me parece extraordinario, un aplauso para sus iniciadores y el desarrollo de este comité para el fechado de ciclos de la economía de México. Este comité tiene como propósito ayudar a determinar cuándo estamos y determinarlo de manera formal en recesión o en expansión. Y mire usted, puede sonar un tema simplista cuando uno piensa en términos de pues si estoy en crisis, si me falta trabajo, si no me alcanza, ya es suficiente para saber que estamos en una situación negativa. O si me va muy bien y me voy de vacaciones y me compro muchas cosas, pues ya estoy en una posición positiva. Pero no es tan simplista la economía. En el caso mexicano no tenemos estas determinaciones formales. Se ha atendido más a la teoría económica, que además es cambiante, las propuestas que se hacen teóricas o académicamente en economía para fijar un criterio de cuándo es una realización y cuándo es una expansión. Y esto ayude a fondo a temas más profundos. Sucede que en México no existe, como le digo, formalmente esa determinación. Inegi, este Instituto de Estadística y de Geografía, toma la decisión a partir... No toma la decisión, perdón. Ilustra la información de los movimientos económicos, ya sea con indicadores de encuesta o con parametrizaciones sensales o cuasi sensales y, por supuesto, con la métrica del Producto Interno Bruto. Entonces, Inegi nos dice, bueno, trimestralmente medimos el Producto Interno Bruto del país, incluso lo hacemos por estados con un ligero rezago de un trimestre y podemos saber cómo resultó el país en un dato. Producto Interno Bruto 2020 cae 8.5%, punto. Y, pues, podemos entender que si está negativo, es recesión, pero no significa propiamente que así sea. El tema, y digo, sí es recesión o de 2020, ¿no? Pero al caso concreto es que también cuando está positivo el PIB, podemos pensar que es expansión, pero tampoco necesariamente significa que es expansión. Hay muchos más temas vinculados a los múltiples indicadores, tanto que integran al PIB como que leen paralelamente a la movilidad económica, no solo del PIB, sino de otros indicadores, que permitirían pensar y analizar con estas teorías o planteamientos académicos de lo que es una recesión y una expansión, entonces fijar como criterios de lo que terminen siendo. El problema, cuando no es formal, es que los académicos, los teóricos de la economía, pueden leer los datos de Inegi y decir, estamos en recesión, tomen acciones conducentes para mejorar las acciones de la situación económica del país y salir de recesión. O estamos en expansión y se está acelerando demasiado la economía, se va a inflacionar y va a generar un conflicto grave. O estamos en expansión y estamos bien, no le muevan. ¿Sí me explicó? Esos temas que pudieran ser algunos de los que arrojaran las deducciones de la teoría económica y de la academia, muchas veces políticamente no son gratas. Y mire, le voy a dar un ejemplo. En el año 2013, empezando el sexenio de Enrique Peña Nieto, tuvimos entre 2013 y 2014 más o menos 13 meses consecutivos negativos o con tendencia negativa de un indicador que le voy a mostrar en pantalla a redes sociales en este momento, que se llama el sistema de indicadores cíclicos, el SIC. Y precisamente un economista en ese entonces agente privado y participante muy activo con Inegi como consejero en algunos momentos y luego con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y por su propia cuenta. Bueno, mostraba precisamente que este periodo del indicador, este es el coincidente, le voy a mostrar el adelantado. El coincidente y el adelantado ambos, pero que el adelantado en particular podría traer la interpretación de al ser más de 12 meses continuos en una pendiente negativa del indicador, pues pudiéramos encontrar que era una época recesiva. No me dejan el PDF mostrarlo con claridad, déjenme lo hago más chico para que no se cargue tanto en la memoria de la computadora. Y entonces expuso eso y hubo quienes interpretamos, por ejemplo, me tocó dar algunas conferencias, me tocó en particular en Casas Grandes exponer esto y un empresario en particular me dijo, oye, yo no estoy de acuerdo, a mí me está yendo muy bien en mi economía. Y entonces, bueno, yo le digo, por un lado, esto es un indicador global, ¿no? O sea, de toda la economía del país, no nada más estamos hablando de la economía de una persona en particular. Pero este gráfico a la baja de este periodo, incluso aquí es 15-16, pero en el coincidente lo podemos ver, lo vamos a ver al coincidente, con el correspondiente de la movilidad de esos meses de 2013. Todos estos meses de 2013 hacia 2014, desde que empieza el ciclo peñanetista, por llamarle de alguna manera el sexenio, destaca propiamente una época recesiva. Esa es la interpretación de la teoría económica que expone a Jonathan Heath en sus artículos, que en ese entonces se publicaba la reforma, y que, bueno, pues él los pone en su página internet, jonathanheath.com, ¿no? Y entonces, él señalaba en esa época, saca el artículo y dice, pues ya llevamos 13, y si bien hay un escenario de recuperación a partir del 14, pues se puede decir que esto fue una recesión. Y Secretaría de Hacienda salió a decir, no, 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 nosotros no estamos en recesión, para nada. Y el resultado del PIB anualizado, o incluso trimestral, era positivo. Entonces, no podía haber un análisis que pudiera señalar que si por PIB matemáticamente estuviéramos en negativo y por lo tanto recesivo. Pero había un mecanismo de interpretación, y entonces obviamente al político no le conviene ese tipo de asuntos. Incluso a mí me tocó verificar, no se concilió por temas burocráticos, pero me invitaron a un juicio como perito economista en el que se buscaba un amparo en contra de un alza que promovió la que el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, al impuesto sobre nómina de 2% a 3%. Y la exposición de motivos de la ley, o de la modificación del articulado, señalaba que como estábamos en expansión económica, pues necesitaba más dinero del gobierno para poder hacer los bienes que requería la ciudadanía, y en su caso, promover con el crecimiento económico esas ventajas para el estado de Chihuahua. Y entonces a mí me invitan, me dicen, oye, si estamos en expansión, les digo, pues hay métricas que pueden ayudarnos a señalar que incluso no estamos en expansión si estamos en recesión. O sea, podríamos estar en expansión, pero desacelerándonos y estaríamos bien, pero que quizás esa desaceleración no es tal, sino ya estamos en recesión. Y entonces se iba a construir precisamente un argumento teórico, le digo, por cuestiones burocráticas no se logró fijar la pericial correspondiente, pero ciertamente ese es un tema que incluso en un juicio podría comprenderse para dar o no una posición por parte en la resolución judicial del juez, ¿no? Entonces, en esta lógica, pues sí estamos ante una situación de relevancia para determinar si estamos o no en una situación de expansión o recesión en los diferentes momentos del tiempo y la actividad económica. Obviamente esto de la derecha, pues es terrible, y sí, es una supracaída que no podemos negar que es recesión, ¿no? Pero ciertamente habrán momentos más estables que nos ayuden estas determinaciones de este comité. Bueno, el año antepasado, cuando en 2019 vemos trimestralmente que la economía mexicana no crece lo suficiente o decrece de repente incluso en algunos trimestres, se empezó a hablar de que estábamos en recesión y obviamente el presidente López Obrador salió a decir, no estamos en recesión para nada, no es cierto, yo tengo otros datos y bla, bla, bla. Bueno, lo mismo que en el sexenio de Peña Nieto, o sea, la situación política es la misma, ¿no? No ha cambiado nada, ese es uno de los puntos centrales, pero el mecanismo es que en ese entonces no hay un comité formal que determine nada y por lo tanto todo se sujetaba a la interpretación de cada economista y obviamente quienes políticamente estaban en contra de López Obrador pues buscaban a esos economistas que lo atacaran y pues quienes estaban a favor buscaban a otros economistas que interpretaran diferente. Y entonces Jonathan Hill, recién nombrado como gobernador del Banco de México, expone, yo creo que es tiempo que fijemos un comité que tenga ese encargo. En Estados Unidos, y lo aduce Jonathan en sus planteamientos públicos, existe el comité y ese comité determina cuándo Estados Unidos está en recesión y cuándo está en expansión. Por ejemplo, en diciembre de 2007 estamos en un ciclo expansivo, pero determinó, digo, matemáticamente veíamos cómo la economía estadounidense iba con signo positivo su crecimiento económico. Pero determinó que estábamos empezando un ciclo recesivo y todos recordamos que en abril de 2008 quiebra Brent Stearns y en septiembre de 2008 quiebra Lichman Brothers y revienta el sistema financiero global y entramos en una de las recesiones más terribles de la historia de la humanidad a reserva de esta pandemia. Entonces, hacía sentido que un año antes leía e interpretaba a estos economistas participantes en el comité estadounidense de que estábamos en recesión y que se tenía que tomar acciones y las acciones se tomaron muy lentamente y sobre los golpes duros de Brent Stearns y de Lichman Brothers. Y entonces esto rezagó y provocó un mal más profundo incusto de costo fiscal, incluso de costo fiscal en los Estados Unidos. A la postre hubo recuperaciones con esta seminacionalización de la banca y posterior privatización de nuevo. El Estado norteamericano recuperó lo invertido en el TAPR en el procedimiento ese de recuperación bancaria o financiera en Estados Unidos que se estableció con la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero ciertamente el golpe fue durísimo y quizá pudo haber sido menor con una mejor lectura de lo que decía el comité de fechado de ciclos. Entonces, ¿qué quiere decir eso también? Fijar un comité no quiere decir que nos van a hacer caso, pero lo cierto es que se empieza con el planteamiento institucional y hoy, como puede ver en el comunicado que está en este momento en pantalla, el IMEF junto con el INEGI da la ceremonia oficial de la instalación del comité de fechado de ciclos de la economía de México y esta ceremonia fue presidida por Ángel García Lascuray, el presidente nacional de IMEF y Julio Santaella, presidente de INEGI y el comité ya me voy a ir a corte ya estoy viendo a Arturo aquí en el WhatsApp que me está mandando a corte pero entonces voy a corte y regreso para decirle cuál es el objetivo en la radio de todos modos aquí en redes seguimos al aire no se vaya sigan solo negocios y bueno el tema aquí es que esto del comité a mí me parece muy importante porque va a buscar con imparcialidad hacer estas interpretaciones y que se tomen como una interpretación sólida de en qué situación estamos y esa interpretación nos ayuda a tomar determinación o sea ya no sea nada más yo interpreto que la gente está feliz o no yo no estoy de acuerdo con que tu interpretación de 13 meses seguidos de SIC negativo o de SIC con pendiente negativa sea suficiente o tres trimestres negativos de PIB ya es suficiente no ya no vamos a tener estas interpretaciones en estas discusiones el comité fechado va a determinar estamos en expansión en recesión punto ya si el gobierno reacciona o no reacciona o el Banco de México reacciona o no reacciona en función a sus tareas de política monetaria va a ser otro tema pero ciertamente ya tendremos una determinación formal institucional que ayudará a la toma de decisiones y entonces ciertamente el año pasado sabíamos todo que venía una mega recesión ok con la pandemia cuando ya se instauran las cuarentenas y el gobierno no reaccionó como lo esperábamos la mayoría pues sobre la masa tuvimos que reaccionar verdad y los sobrevivientes a la recesión pues ha sido aquellos que tuvieron la mejor capacidad de reacción no necesariamente los que tuvieran más dinero sino la mejor capacidad de reacción bueno yo creo que un gobierno con sensatez al anuncio del comité en la eventualidad de una futura recesión que va a ocurrir digo son cosas naturales en la economía este pueda tomar reacciones y esto que le digo pudiera cruzarse contra el planteamiento que yo regularmente aduzco sobre una ideología económica sobre neoliberalismo ¿no? porque el neoliberalismo llamaría que no importa que sea recesión o expansión no voy a meter las manos como gobierno la realidad nos ha demostrado que estas últimas dos recesiones fuertes la del 2009 y esta de 2020 y que se prolonga todavía 2021 un poco requieren de reacción gubernamental no importa cuánto neoliberalismo presumas y pues Estados Unidos fue la muestra ¿no? con el TAPR en el momento y ahora con los estímulos fiscales y monetarios y entonces en esa lógica pues estaríamos yo creo que con un mecanismo de prevención para una reacción adecuada si es necesaria o si no es necesaria y hay una justificación fundamental ya vamos a regresar al aire y regresando al aire empiezo a dar lectura de lo que señala el objetivo del comité entonces vamos aquí subrayo ¿no? estamos al aire de nuevo en radio y bueno pues entonces ¿cuál es el objetivo del comité para el fechado de ciclos de la economía de México? Número uno el objetivo es establecer una cronología de los ciclos de la economía y mantenerla actualizada o sea no solo hacer un análisis histórico sino actualizarla brindar información contable a todos los sectores ¿no? ¿por qué? porque nos sirven a todos para el estudio en la academia para el gobierno en la reacción o en la no necesaria reacción para el sector privado para lo mismo y para el sector social también para la prevención y sobre todo el tema son más que la profundidad porque la profundidad nos va a dar INEGI con los datos o sea eso nos nos da INEGI es los puntos de giro en qué momento nos llamamos expansión o recesión o desaceleración o recuperación ¿sí? y entonces con esa identificación pues puedan tomarse decisiones y para esto pues va a haber un conjunto amplio de variables de nuevo no vamos a ver nada más el PIB o el SICA o el YEM de IMEF o el IPM que ahorita nos vamos a comentar los resultados recientes sino la integralidad los beneficios con la cronología que sea ampliamente aceptable y confiable o sea que no te salgan con que otros datos sino son estos por una fuente legítima e independiente INEGI creo que se ha ganado una muy buena reputación a partir de los últimos 30 años 20 quizá en función de su trabajo de arrastrar datos y exponerlos y no meterse en política yo recuerdo de niño que se hablaba de cómo maniquillaban las cifras yo recuerdo ya en la entrada de mi época profesional sobre todo en los medios a partir del 2000 este escuchar que la inflación la manipulan y demás y con el tiempo yo he ido viendo cómo construye INEGI sus datos y creo que es muy poco dable esas paparruchas fake news como les dicen creo que es una institución que tiene la reputación suficiente para que contemple estas dos características es una fuente legítima e independiente su clasificación es autónoma en términos jurídicos no es independiente pero el comité se va a concebir independiente porque va a tener inclusión de entes privados y de académicos privados reconocidos que en su caso le van a fincar ese planteamiento y entonces van a construir de manera informada estos modelos que nos ayuden para poder tomar las decisiones a partir de los resultados de lo que determine los ciclos si estamos en expansión o en realización este comité por supuesto que va a sentar bases para ulteriores análisis rigurosos sobre la naturaleza de los ciclos que origina hoy sabemos que esta pandemia provoca que el gobierno provoque una recesión o sea es una recesión autoinducida pero la de 2009 2008 pues ciertamente sabemos que viene de los bonos basura del sistema financiero estadounidense pero pudo haber más a fondo y la de 2001 las famosas burbujas del dotcom y la del 95 en México con respecto a nuestro FOAPROA y nuestra problemática bancaria y de la teneduría de bonos y la del 82 la problemática del petróleo y el mal manejo financiero del gobierno federal y así nos vamos entendemos históricamente cosas con las que podemos brindar análisis pero no hay determinaciones formales institucionalizadas y entonces aquí se van a sentar bases con análisis rigurosos para entender la naturaleza desde una perspectiva institucional de lo que realmente ocurre cuando se dan determinadas recesiones o giros de los ciclos no solo las recesiones y obviamente va a tener indicadores y en su caso llamar para la creación de nuevos indicadores por ejemplo a INEGI para que genere o entidades subnacionales locales aportar una mejor comprensión a la sociedad de la importancia de los ciclos económicos y su correcta identificación de nuevo como parte de esta economía no solo nos podemos estar aquí cruzados de brazos viendo ya estamos creciendo ya estamos recesionándonos no para nada tenemos que saber reaccionar y no políticamente nada más que es una de nuestras interacciones en las elecciones no en el diario acontecer en la toma de decisiones en el me tomo la deuda para hipotecarme hoy estamos entrando a recesión puede afectarme mi trabajo va a afectar a la empresa va a afectar a mis aspiraciones de subir de puesto de mejorar mi ingreso o sea si hay en esa macroeconomía como leerla para entender un impacto en nuestras vidas y en nuestras tomas de decisiones y tener un mecanismo de nuevamente legítimo e independiente que me ayude a entender lo que viene y lo que ha pasado pues para yo tomar mis decisiones en lo individual y como parte del ente social y obviamente va a proponer una agenda de investigación a la academia al sector empresarial privado y al gobierno para robustecer el entendimiento de estos fenómenos de ciclos las atributos de la operación del comité son credibilidad la cronología de los ciclos que establezca debe verse como la referencia más confiable y autoritativa para que el público confíe sin reserva sobre que el fechado de ciclos es el correcto credibilidad y legitimidad independencia el comité será independiente en un sentido amplio además de ser apartidista no va a sujetarse en intereses de grupos particulares no va a haber ay no pues nosotros acá en la cámara de comercio nos interesa que se desgue para acá o nosotros acá en el grupo de X vulnerables o de tal partido político no va a leer con teoría económica ciertamente lo que en su caso debe de resolverse como correcto en la interpretación del fechado de ciclos congruencia esta es una de las características más relevantes que se cruzan en la materia jurídica y en la materia económica que sean coherentes los análisis la decisión de fechado va a partir de análisis técnicos y rigurosos que se basen en información oficial y en la opinión de expertos ¿cuál es la información oficial? la de NEGI la de la Secretaría de Hacienda la de las comisiones bancarias de valores CONSAR etcétera etcétera ese tipo de entidades van a brindar la información que va a leer el comité para determinar el fechado permanencia el fechado de ciclos será una tarea continua y permanente o sea esto es un comité que nos juntemos hoy para este sexenio o para este término de la pandemia no es una nueva institución que se queda fija neutralidad el comité se abstendrá de realizar recomendaciones o emitir opiniones de ningún tipo sobre cómo deben hacerse las conducciones de la política macroeconómica o perspectivas de la economía eso no lo van a dejar a los medios a los demás economistas que no somos partes del comité que se nos pueda preguntar eventualmente a los asesores del legislativo a los asesores del gobierno y a los funcionarios del gobierno que al final del día el gobierno es el que va a determinar las decisiones de política económica que tengan que desarrollarse el comité va a decir esta es la investigación que nos arroja que estamos llegando a un punto de recesión y probablemente venga esto tomen sus decisiones entonces tendremos un ente que genera información ejemplo INEGI o las demás dependencias que generan información un ente que lea esa información la interprete y nos diga en dónde nos encontramos en la economía y todos los demás sociedad en general junto con el gobierno tomaremos decisiones ya sea de política macroeconómica o en lo individual INEGI le va a dar al comité la información que genera en los ciclos económicos la actividad económica el mercado de trabajo para el desarrollo de la labor el comité está formado por siete miembros que la participación será pro bono y estrictamente a título personal o sea no representan los lugares donde trabajan estas personas son independientes a su vínculo profesional el comité va a estar presidido por el presidente nacional de IMEF para fines organizativos no determinativos en particular por ejemplo en este caso el presidente de IMEF es Ángel García Lascuray es administrador de empresas y entonces pues no necesariamente tiene la experiencia quizá en lo profesional para determinar una teoría económica pero IMEF tiene muy buena experiencia organizando este tipo de funciones con claridad y la independencia que corresponde y por ello recae en este organismo este trabajo quienes son los miembros del comité son estos siguientes integrantes que son profesionales reconocidos a nivel nacional por sus habilidades técnicas y analíticas con experiencia acumulada en el análisis económico la investigación las técnicas matemáticas estadísticas y la gestión de organizaciones público-privadas quienes son los miembros ahí se me quitó el amarillo Graciela González Farías doctora por la North Carolina State University especialista en análisis multivariado series de tiempo y estadística espacial es SNID 3 ante CONACYT María de Lourdes Diek Azad doctora por la Universidad de Texas en Austin especialista en economía planificación y desarrollo económico Pablo Mejía Reyes doctor por el University of Manchester especialista en macroeconomía aplicada crecimiento y ciclos económicos SNID 3 Luis Fonserrada Pascal doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana especialista en macroeconomía aplicada y política fiscal Gabriel Casillas Solvera doctor por la Texas A&M University especialista en econometría teoría monetaria y economía de la información Jonathan Heath Constable doctor por la University of Pennsylvania especialista en teoría monetaria y análisis macroeconómico y quien ideó precisamente crear este comité y Gerardo Leiva Parra doctor por la Cornell University especialista en medición estadística crecimiento y desarrollo económico y MEF contribuye con esta iniciativa la generación de información oportuna y calidad sobre un aspecto central para la cabal comprensión y análisis de la economía mexicana y esto pues emitido por el Consejo Directivo Nacional entonces pues a mí me parece extraordinario esto es un momento importante en la historia económica de México que empecemos a hacer estas mediciones va a ser mucho trabajo recaerá en terceras instituciones seguramente algunos de los desarrollos de lo que recomienda el comité en función de hacer investigación para que se siga nutriendo cada vez mejor de información y se tomen la decisión del fechado se haga una determinación clara y entonces podamos leer mejor la economía le voy a dar un ejemplo en los siguientes dos segmentos de por qué es importante este comité este es el YEM cada mes al principio de mes lo leo ya sea con Ricardo en las mañanas en el noticiero o aquí en el programa que me corresponde los miércoles el YEM es un indicador que brinda una aproximación de la movilidad de la economía precisamente analizar si estamos en una etapa de contracción o de expansión el de dos mil el de enero dos mil veintiuno por ejemplo subió el manufacturero 1.4 unidades a 50.2 y ya hemos hablado de que estando arriba de 50 estamos en zona de expansión pero tuvo 19 meses continuos de contracción quiere decir que ya estamos en expansión que ya estamos creciendo en la economía no necesariamente esto dice el indicador se hace un análisis con una lectura de arriba de 50 se hacen expansión pero no es una posición tajante la tendencia ciclo por ejemplo que es agarrar los últimos tres meses que te ayude a generar variaciones te permite entender que esas variaciones se quiten y que cayó punto uno y que llegó a 49.3 unidades y está en contracción por 20 meses consecutivos ah entonces vamos a recesión no necesariamente el indicador ajustado por tamaño de empresa baja 1.1 unidades ya cuando quitamos a las grandes empresas y a las chicas y homogeneizamos ya me están pidiendo corte dame un segundito Arturo este nada más cero este párrafo dice baja 1.1 y cierra el 53.1 y tiene zona de expansión por siete meses consecutivos ve lo complejo que es no es una cosa tan sencilla para decir que estamos en recesión una expansión incluso dentro de la recesión más profunda que hemos vivido en la historia reciente de nuestro país voy a cortar el radio regreso en segundos no se vaya siga aquí en solo negocios y bueno siguiendo aquí en redes le reitero el tema es más complejo no más es decir ah bueno pues el datito quedó positivo o negativo arriba del umbral o abajo del umbral porque el mismo dato se puede leer de maneras diferentes el dato del mes pero ese mes pudieron haber acontecimientos extraños como cuarentenas en parcialidades del país o como por ejemplo que le gusta procesos electorales que provocaran marchas y detuvieron la ciudad o un huracán o yo que sé entonces dices ah pues agarro tres meses de promedio la tendencia ciclo es eso pero la tendencia ciclo ¿por qué tres? ¿por qué no seis? ¿por qué no cinco? ¿por qué no dos? entonces es un punto de vista matemático de un trimestre y luego también está el tema del tamaño de las empresas yo contesto el YEM por ejemplo y el YEM este lo contesta solo negocios que es una empresa chiquita y lo contesta la fábrica X que tiene cinco mil empleados y entonces no es lo mismo lo que vive en su economía la fábrica X con la economía de solo negocios por lo tanto se tiene que hacer un ajuste de tamaño de empresa y no es un dato suficiente al final del día haciendo esos ajustes esto es la manufactura ¿qué hay de la no manufactura? por ejemplo la no manufactura cae punto cuatro para cuarenta y siete seis doce meses consecutivos negativo tendencia a decir que el punto cuatro la baja cuarenta y siete nueve veintiún meses seguidos en negativo ajuste de tamaño de empresa más punto uno a cuarenta y siete nueve y doce meses consecutivos en negativo ah pues servicios está completamente recesionado de acuerdo pero trae por ahí un movimiento ligeramente de recuperación quizá muy lento para las expectativas y entonces IMF aporta este resumen al final y nos dice el comportamiento es heterogéneo este el manufacturero tiene expansión que comenzó hace medio año más por las empresas más grandes pero empieza a reflejarse en las empresas más chicas manufactureras el subíndice de inventario sube más que la demanda subió más que la demanda y entonces esto pues es positivo porque empieza a haber una mayor demanda ¿no? de los de los de los este inventarios de la producción que están realizando estas empresas pero en sector servicios si venía mostrando mejoría se desacelera esa mejoría no cae pero se desacelera ¿no? mengua en cierta medida y esto es concluyente en un mes de enero donde varias entidades del país volvieron a cerrar posiciones por el tema de coronavirus ¿no? entonces tiene cierta lógica este es el gráfico que regresando al aire voy a comentar ya nada más para irnos con los siguientes indicadores pero bueno aquí la opinión se le está dando Alejandro Sandoval el economista cuarense ¿qué hay de de algo formal e institucional? por eso la relevancia del comité ¿me va a quitar chamba? está bien que me la quite ya no interpreto ya no más leo datos leo lo que diga el comité cuando empiecen a emitir sus disposiciones y pues ya más a gusto ¿no? para no quebrarme la cabeza regresamos al aire de cualquier forma como como este periodista pues tendré que hacer críticas ¿no? incluso al comité pero bueno regresamos al aire y estamos aquí comentando del YEM ¿no? les decía antes del corte el indicador este manufacturero y no manufacturero IMEF con este umbral de 50 puntos base de donde arriba se supone que estamos en expansión y abajo en recesión o contracción más bien es la palabra es difícil leerlo porque ciertamente por ejemplo vimos el manufacturero que estábamos ya en una posición arriba de 50 puntos base pero no necesariamente estamos en expansión y aquí viene el tema por ejemplo de las pendientes ¿no? aquí en verde para los que están en redes pueden alcanzar a ver cómo la pendiente de este último movimiento del índice manufacturero el azul va con una tendencia lenta no va cayendo pero su recuperación viene siendo lenta venía más expansiva en los meses anteriores pero en diciembre como que se ralentiza y en enero se mantiene medio ralentizado ¿no? y el el no manufacturero ese sí trae una pendiente mucho más negativa que está aquí en amarillo y que en su caso pues obviamente también pues genera el tema de que estas cuarentenas parciales que están ocurriendo dentro del país por los diferentes estados con su semaforización roja o naranja etcétera mostaza intenso o lo que sea este pues provocan obviamente que pues se cierran los servicios pues no puedes tener una operación bollante en recuperación ¿no? ese es un ejemplo ahorita ya le había puesto en gráfico los SIC de Inegi ¿no? los SIC el umbral de 100 puntos es un coincidente de dos de tres meses atrás donde dice por ejemplo para noviembre el SIC correspondiente que es el coincidente llegó a 97.7 unidades con un alza de 0.47 alza implicaría recuperación pero seguimos abajo del umbral el adelantado de diciembre nos dice que llegó a 101.2 101.2 unidades con un alza de 0.37 y diría ah está arriba del del umbral y además va en pendiente al Sista pues sí pero también es lo que se adelanta que sería en diciembre habrá que ver qué realmente ocurrió en diciembre cuando en un mes nos den el coincidente correspondiente para colmo aquí es donde podemos demostrar la fiabilidad del coincidente y del adelantado el adelantado nos dice cómo se prevé que se va a volver a ver la economía el siguiente mes el coincidente nos dice lo que ocurrió en la economía y aquí vemos la recesión de 1983 ¿se acuerda? cómo cayó nuestra economía y luego entramos a un ciclo inflacionario que llegó hasta 110% de inflación y luego la de 1986 más bien aquí fue la inflación entre 85 y 86 en 83 fue cuando el presidente López Portillo defendía el peso como un perro así lo dijo él no es una ofensa la crisis la crisis del 90 de diciembre el 94 y que el 95 nos golpeó hasta caer por estos lares la crisis del 2003 que en realidad empezó en 2001 y que a Juárez por ejemplo le provocó una pérdida prácticamente de una tercera parte de su población económicamente laborando la gente trabajando formalmente y la de 2009 pues que fue reciente que a nosotros nos golpeó durísimo porque no solo fue la recesión global sino además la problemática de violencia que vivimos en esta ciudad y ahora la de 2020 que pues todavía no le ponen letrerito pero aquí está que es una época pues durísima al menos en los últimos 40 años pues estamos acá en el mar de la amargura ¿no? en términos de recesivo y entonces son ciertas estas determinaciones pero no son tan absolutas para poder determinar pues realmente sobre todo por ejemplo como el caso de lo que le dijimos de 2013 ¿no? y aquí vienen los adelantados cuando se reportaba la expectativa de que entráramos en recesiones o que llegáramos a picos expansivos ¿no? de nuevo son indicadores que el dato nos puede decir oye está en 101.2 pues ya está en expansión no necesariamente significa eso porque más bien significa el punto del movimiento del quiebre del gráfico ¿no? habrá que leer e interpretar más a fondo me voy a un indicador más de este tipo complejo ¿no? no este no IPM el IPM que yo le critico mucho a esto a Inegi en función a que ya tiene validado como asesor técnico al GEM y luego ellos empiezan a hacer el suyo yo no sé para qué pero bueno para mi gusto es una duplicidad pero el IPM precisamente aquí señala pues es un indicador a partir de la encuesta mensual de opinión empresarial que básicamente ayuda a este tener cuál es la percepción de los directivos empresariales en el sector manufacturero específicamente bueno en esta lógica el IPM de Inegi subió .12 unidades a 51.3 este está ya en zona de expansión y alguien podría decir ah pues si es Inegi de gobierno no quieren decir que estamos en recesión no digo vean ustedes el gráfico claramente como destacó la caída Inegi de la economía mexicana en 2020 pero ha encontrado según su encuesta una recuperación pues medio aplanadona pero con perspectiva positiva que es lo que reporta propiamente este 50. 51.3 unidades de resultado de nuevo es la interpretación de Alejandro Sandoval el economista local no los dioses del Olimpo que van a participar en el comité pero que a mí me da mucho gusto que se cree el comité porque me ayudarán a entender mejor e interpretar mejor estos planteamientos el punto aquí con Inegi es que hace poco Inegi tiene dentro de su estructura una fundación y esa fundación no lanza candidatos a puestos de elección popular lo que hace es crear ciencia básicamente investigación científica que se publica en una revista arbitrada llamada Remed que es propia del Inegi y reconocida internacionalmente así como la revista que platicaba ayer Luis Enrique Gutiérrez Casas de cuadernos de trabajo y en su caso libros hacen libros con diversos académicos bueno en el Remed con un artículo arbitrado de hace un año más o menos si no me equivoco se hace un análisis entre el YEM de Inegi el IPM de Inegi y los SIC de Inegi también en función de los movimientos reales del PIB y los tres indicadores resultaron validados en el artículo arbitrado los tres o sea ya sé que usted lee al YEM el IPM o ya con la alteración que corresponde del SIC en la periodicidad los tres realmente están demostrando cuándo se está moviendo la economía para arriba o para abajo así que incluso es un soporte muy bueno para el comité ese estudio arbitrado que se publicó en Remed en esa lógica el IPM nos da pauta para como nosotros para entender que si estamos en recuperación el problema es de nuevo esa pendiente véala y para quien está en radio le platico que está menos de 45 grados la pendiente planteando un ángulo de 90 de los ejes Y y X horizontal y vertical sería la mitad del 45 bueno está ligeramente más abajo yo creería sin medirlo aquí porque es PDF y no tengo un compás aquí para medirlo que son como 30 grados lo que está de recuperación está pendiente desde desde el mes de agosto más o menos julio más o menos aunque trae su caída y su subida con una regresión pudiéramos determinar cuál es la verdadera tendencia lineal y a partir de ahí determinar si está con una pendiente más alta o más baja pero bueno aquí a visualización podemos ver eso que le estoy planteando la recuperación es muy lenta y una recuperación a este ritmo si proyectamos esta misma recuperación hacia los siguientes años pues no llegamos ni a seis años para recuperar lo de antes de 2019 y entonces nos marca la pauta para decir ah aquí es donde está señalado la información sociedad tomen sus decisiones si seguimos a este ritmo en seis años no la vemos si le aceleramos en gasto público en inversión privada en consumo quizá en tres años la libramos ese es el tipo de hallazgos a los que pudiéramos llegar interpretativamente como sociedad a leer esto quien más interpreta Banco de México no el banco por sí mismo sino el Banco de México hace su encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado y la del mes de enero publicada el día de ayer este nos arrojan los siguientes resultados estos especialistas el promedio en el mes de enero señala que en el año 2021 la inflación va a ser de 3.65% empeorándose ligeramente respecto a su expectativa del mes pasado porque puede empeorarse algunos movimientos de escasez por las mismas cuarentenas algunos países que cierran operación y por supuesto también en México las alzas de algunos precios empezando por los salariales y luego pues llegando a otros posicionamientos también vienen encarecimientos de servicios profesionales ahora con los esquemas reportables yo no creo que voy a alcanzar a hablar de ello en el programa veré si para el viernes se lo planteamos pero el punto es que estos esquemas reportables pues es un tema que va a provocar un incremento de trabajo de los abogados y contadores fiscalistas y provocará seguramente un alza en los honorarios que tengan que cobrar y así todas las demás cosas sobre regulatorias que cada día inventa la autoridad para la fiscalización o ahora para lo del outsourcing con la Secretaría de Trabajo pues va a subir los precios de las cosas porque te provoca más horas hombre para dedicar y llenar eso para el 2022 la inflación sería 3.55 también ligeramente empeora por respecto al mes pasado en su expectativa nos vamos a crecimiento PIB 2021 3.74 mejora respecto al año pasado con la expectativa de la vacuna y esos temas se concibe que hay la posibilidad de recuperar un poco más acelerado el paso pero ya lo he platicado 3.74 comparado con una caída de 8.5 el año pasado pues no no nos ayuda del todo o sea mejora la expectativa pero no nos ayuda del todo y luego vea el empeoramiento para 2022 dado que las políticas económicas no dan bases para concebir un escenario de mejoría sustancial por ejemplo la inversión privada pues se ve que el 2022 va a ser todavía peor ¿no? la recuperación seguirá lenta 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 tipo de cambio estable estable porque el gobierno tiene más o menos control sobre sus finanzas públicas no se endeudó y en su caso no tuvo este empeoramientos de sus calificaciones de deuda con las calificadoras famosas pero pues el riesgo ahí está todavía para el próximo año vea usted hay una ligera empeoramiento para el 2022 bajo la concepción de que no nos quitan la calificación de deuda pero si nos la quitan por culpa de Pemex pues malo ahí sí el tipo de cambio se puede disparar luego viene la tasa de fondo interbancario Banco de México podría seguir bajando su tasa hasta 3.80 que normalmente lo hacen en rangos de 25 puntos base pero este pues bueno este es un promedio de las múltiples opiniones y entonces pues no no se basa en 25 puntos base 3.80 es lo que se concibe para el cierre de este año el realista sería 3.75 y la expectativa para el cierre del 2022 4.15 que la expectativa sería realista 4.25 pero bueno esas serían las tasas esto quiere decir por ejemplo un mensaje para aquellos interesados en comprar casa en materia hipotecaria podrían esperarse durante el año a que baje un poco la tasa ver la reacción en la banca para que te baje la tasa hipotecaria y luego ya bajarla perdón comprar la casa con la hipoteca o hacer un refinanciamiento para que baje tu financiación hipotecaria ya para 2022 empezaría a subir y entonces no subiría mucho no tendrían por qué subir mucho las tasas hipotecarias pero ya te va dando información para tomar la decisión no me dicen Arturo pero asumo que tenemos que ir a un corte comercial así que lo voy mandando Arturo confirma porfa para que sea corte comercial en radio y mientras nos vamos a ir a los otros dos de confianza de encuesta si ya estamos en corte en la radio bien regresamos bueno seguimos aquí en redes sociales este en la encuesta de opinión empresarial está el indicador de confianza empresarial y bueno qué nos dice indicador de confianza empresarial la visión del empresario sobre la economía y entonces vemos acá las tablas que es más fácil la lectura en las tablas pues todavía está menguada pero por ejemplo en materia comercial y componentes pues el umbral es 50 obviamente estamos abajo de 50 pero en el mes hay recuperaciones en cuatro de los seis subindicadores si no en tres de los cinco subindicadores el primero este es el del mes propiamente bueno en esa lógica a no sé qué está haciendo esta cosa no me hagas cosas raras en esa lógica sería enero un mes donde mejoró la confianza de los comerciantes específicamente pero en el comparativo anual sigue mal sigue muy duramente mal ¿no? para los manufactureros todavía fue más sólida aunque para el momento de copa invertir fue sólido por abajo son cuatro de cinco positivos y todavía incluso es un poco menor en la percepción negativa anualizada ¿no? pero sigue abajo de 50 puntos más y en construcción los cinco fueron positivos y ojo el día de ayer tuve Comité Técnico Nacional de IMED y le preguntaba al presidente del Comité Técnico de Infraestructura qué sabía de los ¿cómo se llaman estos proyectos de la Asociación Público-Privada que tenía planteado el gobierno federal en octubre que yo les he dicho en febrero empieza una carretera aquí en Juárez de San Marayuca a este Tornillo para ya exaltar el puente de tornillo y movilizar más nuestra economía y quitarnos los camiones que vienen de fuera de la ciudad que vienen a brincar a Estados Unidos y se vayan directo por allá estamos regresando al aire y bueno les decía aquí a la gente de redes sociales que ayer en el Comité Técnico Nacional de Inferestructura de Comité Técnico Nacional de IMED que es una junta que tenemos todos los presidentes de comités técnicos y algunos de grupos que participamos le preguntaba al presidente del Comité Técnico de Infraestructura si sabía de mayor inversión en materia público-privada me dice no, no más lo que ya estaba lo que salió en octubre es lo que está no hay nuevo no hay nada nuevo entonces ciertamente vemos esto positivo en función de concebir bueno la pandemia empieza a terminarse porque ya viene la vacuna la cuestión es que no ha llegado y veremos febrero cómo sale pero ciertamente empieza a haber un poco de confianza pero es el más golpeado y en su caso el que está en aspas de que estas obras se lleven a cabo yo sigo preguntándome la obra de Malayuca se va a hacer o no se va a hacer ¿no? casi casi como la carnita asada y luego nos vamos al otro indicador de la encuesta mensual de opinión empresarial que es el de adentro de la empresa expectativas empresariales y que nos dice bueno en expectativas empresariales cómo está tu producción tu capacidad de planta utilizada tu demanda nacional de productos tus exportaciones personal ocupado inversión de planta inventarios precios de vivienda precios de venta perdón y precios de insumos y también aquí tenemos 3, 4, 5, 6 negativos 6 positivos 4 negativos en el mes pero ya en el año y esto es para el sector manufactura tenemos los 6 positivos y 2 negativos nada más entonces podría pensarse no son 5, 7 7 positivos podría pensarse que en manufactura se concibe un mejor escenario si encocatenamos este mejor dato con el YEM pues nos damos cuenta que sí que la manufactura sobre todo la gran empresa y más que nada la exportadora dígase léase maquila trae buen apuntalamiento para la inversión y entonces de ahí nos podemos anclar en determinaciones regionales positivas sector construcción 3 de 4 3 de 4 positivos en el mes y 4 de 4 positivos en el año empieza a haber un mejor valor de la obra ejecutada como contratista principal como subcontratista total de contratos y subcontratos y personal ocupado recuperación del sector construcción es súper necesaria el sector construcción se concibe como uno de los cuando sectorizas en ilustrado todos los sectores serán como 50 es uno de los pilares que cuando ese crece avanza todos los demás empiezan a avanzar como efecto dominó y al tenerlo menguado pues obviamente nos tiene también atorados al resto de sectores o al menos no viene el impulso y en el sector comercio de 5 2 positivos y 3 negativos se entiende el sector comercio quizás el más dañado de las cuarentenas porque tú puedes controlar un poco en construcción y en manufactura la movilidad de la gente en función a pues no están llegando clientes o trabajan más espaciados o yo que sé te las inventas en ese tipo de negocios pero comercio necesitas el acercamiento con el cliente sobre todo en menudeo vean mayoreo ahí en Costco y en Sam's se la pasan hasta peleándose allá afuera por los pasteles entonces en esa lógica encontraríamos que el sector comercio pues es el más dañado en este momento por estas cuarentenas parciales que están pasando en el país por la misma pandemia en fin como ustedes ven no está tan fácil que lleguemos a una decisión de decir estamos en recesión no estamos en expansión hoy en día sí claramente estamos en recesión ahora esta recuperación es suficiente hoy el IPM de Inegi ya nos dijo que estamos arriba de 50 puntos base eso da suficiencia para pensar que ya la libramos para nada pero qué mejor que un ente institucionalizado liderado por estos siete mujeres y hombres que van a a llevar el comité este para el fechado de ciclos económicos de México pues que en su caso nos ayuden a ilustrarnos de una mejor forma en esta determinación así que felicidades al IMF por el el trabajo conjunto con este Inegi felicidades ayer a Tajir por su grandiosa idea que entiendo la llevó a cabo la discutieron públicamente en Twitter el año pasado no el año antepasado fue la discusión como en julio del 19 con este Julio Santaela de Inegi y a los siete nombrados en particular a Gabriel Casillas que es el que conozco por IMF y a Luis Fonserrada por el CESC cuando lo lideraba en el Consejo de Comunidad Empresarial este pues que nos ayuden a entender mejor ¿no? la situación económica del país ojalá que el gobierno federal y el Congreso de la Unión también lo considere como un ente formal en términos de que esté de acuerdo y ya no hayan otros datos por ahí ¿no? y ya para terminar nuestros últimos minutos aquí en el programa vamos a hablar del Business Barometer del Border Complex Business Barometer que hace el profesor doctor Thomas Fullerton cada mes y que nos ayuda a entender la movilidad económica de nuestra región ¿no? y que nos ayudará en todo caso a entender por qué Juárez de estas decisiones también porque el comité de fechado va a hablar de México y todos los indicadores de los que hablé ahorita fueron de México pero todos nos dimos cuenta que el año pasado Juárez teníamos construcción e inversión privada y la maquina necesitaba empleos y demás entonces y ya lo he señalado expresamente en el país que hay 8.5% de PIB nacional no hay un PIB municipal ciertamente pierde 647 mil empleos en el IMSS formales y Juárez gana 13 mil la presunción es que nuestro PIB creció pero no tenemos datos para saberlo entonces este tipo de esfuerzos como el que ejerce UTEP y el doctor Thomas Fullerton en este Border Place Business Bar nos ayuda a entender más o menos si bien no una fijación de ciclo como lo que va a hacer el comité de fechados pues sí una que nos permita entender el contexto económico que ocurre en nuestra región bueno la llegada de vacunas a la región con su repertura económica es lo que empieza a ayudar a la zona regional hay crecimiento en el empleo para el segundo trimestre de 2021 esperado para el paso las cruces y Ciudad Juárez así como la ciudad de Chihuahua conforme a las cuarentenas y las recesiones empiezan a ceder los ingresos per cápita se esperan que caigan ligeramente hacia 38 mil 500 tanto en el paso como en las cruces la recuperación económica para demanda de energía por ejemplo en gasolina pues se espera que suban un poco y que crezca por ejemplo la gasolina a un ritmo de doble dígito a un promedio de 2 dólares 22 centavos el galón de gasolina regular aquí en el paso conforme se ceda el coronavirus las fatalidades van a declinar y obviamente tanto los fallecimientos este en Juárez y en Chihuahua dejarán de ocurrir ¿no? ¿cómo va cediendo el tema del coronavirus? pues por la vacuna y por las medicinas que se empiezan a descubrir que son más funcionales para disminuir la mortandad ¿no? ayer veía un video de un doctor youtubero pero bastante serio me parece digo tengo tiempo siguiéndolo y el cuate hablaba que el uso constante de vitamina D aparentemente según algunos estudios porque lo que estaba hablando eran de estudios arbitrados en revistas arbitradas médicas señalaba que el uso de la vitamina D de manera constante en nuestro diario de alimentación nos ayuda a fortalecer un mecanismo inmunológico en contra del COVID aparentemente quien se enferma de COVID teniendo un buen respaldo de toma de vitamina D no tiene efectos tan graves en su en su periodo de enfermedad en cambio aquel este que no la toma pues le va mal o la tendencia estadística es que le iba más mal en la gravedad y también se intentó a la gente grave darle mucha vitamina D unas dosis fuertes de vitamina D y no había efecto alguno seguían graves o morían en la estadística que se fijaba entonces en esa lógica estaríamos ante un escenario donde vamos empezando a entender cómo provocar que ceda la gravedad pandémica de COVID y si esto es cierto entonces la economía empezará a tener mejoría empezando por una disminución de los fallecimientos en Juárez y Chihuahua en El Paso y Las Cruces las tasas de hipotecas bajas van a combinarse con una limitación de vivienda limitada en El Paso por lo tanto el costo de la vivienda va a ir subiendo hacia 177 mil dólares promedio por año para una casa unimembre no unimembre perdón unifamiliar este en el mercado agregado o en el agregado las ventas de mercado perdón subirán a 13 mil millones de dólares hacia 2021 en El Paso así como la tasa de desempleo bajará y la confianza del consumidor se fortalecerá en El Paso la estabilidad de la economía en general en Estados Unidos así como el apoyo de las políticas fiscales de la Casa Blanca va a ayudar al peso a apreciarse hacia 1950 ojo esta es una interpretación interesante de lo que es lo que podría pasar el estímulo fiscal estadounidense así como la estabilidad fiscal mexicana que pudiera lograrse puede llevar a que la derrama económica en Estados Unidos provoque un incremento de su demanda de productos que a la post significa incremento en órdenes de compra maquila y que esto provoque mayores exportaciones y entonces eso consolide un poco el tipo de cambio entonces 19.50 el cierre del año ¿no? no es el promedio del año perdón TEMEC con las restricciones que se van a ir cediendo hacia el segundo trimestre doctor Fullerton ojalá ya para poder ir a visitarlo al paso y entrevistarlo allá TEMEC y estas restricciones de transporte que podrían ceder en ese momento y entonces empiece a crecer el número de peatones y de carros que vayan a Estados Unidos y obviamente eso implique un movimiento comercial importante para el paso conforme se acelera el comercio global habrá una tasa de incremento de doble dígito en el número de camiones que empiecen a crecer por los puentes internacionales que ese no se ha visto tan afectado pero ojo si se construye la carretera a tornillo podremos tener una extensión de brazo operativo por ese puente porque no se trata de que les vaya bien a ellos vámonos a invertir a tornillo también a Guadalupe que es el lado mexicano el comercio internacional crecerá con los nuevos sistemas de bodegas y distribución que se están planteando para expandirse en el 2021 o sea construcción para ese tipo de aspectos conforme se da la pandemia los flujos de transporte aeroportuario en el paso crecerán deberán crecer también los valores de los tickets de vuelo los registros universitarios no se recuperaron hasta el 2022 en el paso de las cruces y Juárez y Chihuahua pero finalmente la demanda de gente con ciertas habilidades como las universitarias o técnicas pues podrá empezar a provocar que los estudiantes empiecen a regresar y finalmente pues conforme vayamos yendo hacia la normalidad se mejorará el ciclo de negocios regional en el paso Juárez Chihuahua y las cruces es todo lo que tenemos en el programa felicidades de la cuenta IMEF y a los siete asignados les deseamos todo el éxito del mundo en este nuevo comité de fechado de ciclos económicos para México esperamos mucho en términos de la comprensión de la economía y pues con mucho gusto siguiendo participando en IMEF nutrir lo que podamos de la información que tengamos en nuestra región para ellos que le pase perfecto yo me despido gracias Arturo ya en cabina nos escuchamos el día de mañana con UTEC y bueno pues este seguiremos seguiremos aquí en contacto buenas tardes gracias 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 ¡Gracias!